Jajajaja, Manny estilado, brrrr, D.O. El Capitán A tu moviarle un ajuste antes que la película se te complique Si brinca la cuica y te fuiste ajuste no me subestimes, no te mortifiques Muchos me quieren y me odian, algunos me admiran, otros me critican Detrás de una careta se esconde un disfraz Hoy somos todos, somos el cráfoles de lo que hablamos Te denuso calle, no me rompés de pistola de ní, desde que en verdad no hay nada Te denuso calle, viven amenazando muerte que me van a matar Te denuso calle, no me rompés de pistola de ní, desde que en verdad no hay nada Te denuso calle, viven amenazando muerte que me van a matar Con balas de cuarentas y de acas Todos hablan de pistola y no mencionan la de gata Nadie habla de cocinas, mascarillas y de batas Que preparen la receta, botellas de tapa tapa Hay muchas ventanas y pesetas Y Felipe, dale la tijera a la libreta Por las lindas, sácale los tallos y las pepas Papeles y aluminio, sueño mono, la manteca Aquí las moñas, llegan en pedazos y en galletas Muchos tickets cruzando el aeropuerto y la maleta Mucha mula con la barriguita repleta No te pongas con el lomo, te ponemos a dieta Tenemos carros con G5 pa' cazar los enemigos Las tablillas amarillas con los largos los racimos Que no te mientas, tú no eres dueño de la calle La calle es una berra en besta Donde que son calles de pistola y de que jalan La verdad es que son unos pirajos que en aceite se repalan De memoria una Glock, mi lápiz es la bala La calle es la alfombra roja y yo voy bestia de gala Soy calle, no me ensucio las manos Pero tengo un combo que en la calle son los veteranos Me dice calma, no tira, que le llegamos Y al que se ponga bruto, la cara le borramos Ustedes no son calle, aunque nazcan en cuneta No ronquen de dique cuando andan en bicicleta De la buscar los pillan, rápido hacen las maletas Se hacen los guapos y después corren como atletas No me tiran, los míos pelando huidas En esto soy la voz, te mueres y te vira Ustedes son más faltos que la palabra mentira No miren pa' cago, le dilatamos la fumbia Ustedes no son calle ni porque tengan títeres de pana Salen cuatro pa' casarme y de los cuatro ni uno gana Ya es normal que corran amenazas Toda en contra mía Se enganchan las cortas pa' frontear Pero no las vacían Veinte excusas a la hora de montarse y trabajar Quieren correr maratones pero no saben andar Chamaquitos que quieren vivirse la movie de malo Se prestan pa' averías gratis pa' cargar un palo No me ronques de calle ni de tique pa' gastar Soñando con ser maleante Sin un motor pa' arrancar ya ni las cargo Veladores cada vez que salgo Siempre pendiente por si ocurre algo Así que vos dejes el murmullo Te pillamos a ti y al partner suyo Y al otro día nos quedamos con los kioscos tuyos Y así de fácil lo murieron matar dentro de la cabina Un fantameo ran y nos salimos de rutina Ustedes no son calle No me ronques de pistola de DJ Que en verdad no hay nada Ustedes no son calle Viven amenazándome de que me van a matar Ustedes no son calle No me ronques de pistola de DJ Que en verdad no hay nada Ustedes no son calle Viven amenazándome de que me van a matar Mara, que si calle Que carajo, tú no eres mi acera Seguimos sembrando el miedo por toda la carretera El expreso 22, la 31, 29 Estamos prendidos en fuego Y eso que todos los días llueve Falle el team No existen oponentes pa' el dream team Poder más abundante que el nalgaje de Kim Nos dicen los soviéticos Calma y no te pongas histérico Lo que tú tienes calle Nosotros tenemos en México Tranquilici, que rapeando ninguno logra El papel principal del más duro de la obra Se quedan en la cuesta, facturan y se les cobra Junto el peso de mi ley por hacer mal las maniobras Entiendan, siempre alerta y no se sorprendan Cuando el fuego de mi lapi los cabellos le prendan Quedarán hecho carbón por meterse pa'l fogón Y lo único que han hecho en calle es pararse pidiendo Lo de ustedes matar ventanas Esconder su imagen detrás de cubana Darle vida a un personaje y creerse Tony Montana Yo no ronco de calle Pero el que me tira y falle Va a sentir la 23 Hacer que la cara guaye Con la lata el que la arreglar no acata Aparte del dinero Da tú si es que esto se trata Se dice que de cualquier maya Salen un par de ratas Te metemos y nos quedamos con tu gata Con la sangre caliente lo voy a aportar corriente Una clopeta con un chis que zumba 100 y se ven 20 Caliente como lava Los pillos salien de brava Y les cambia el semblante después de hablar tanta baba No me naces un carajo si no tienes el valor Suena el mini 14 y la cuarenta con tambor Quedándote medio día esta gente está en for Si estás aborrecido ellos te hacen el favor Y tú ni qué hablando de que matas y que jalas Que llegar a ser bichote solamente en la antesala Que consiguen libras y de kilos tienes pala Le dan un 38 y no sabe poner las balas Dile mami que aquí las pistolas están calientes Cabrones soy la pauta en la calle eso se siente Usted deja ser tema pero nunca es suficiente Ustedes ya llegan al millón el 2015 están perdiendo No me ronques de pistola de Miguel que me da no hay nada No me ronques de pistola de Miguel que me da no hay nada No me ronques de pistola de Miguel que me da no hay nada Yo soy Optimus el MVP de Albu Mami Estilo Alcatraz el MVP de Albu Tal que lo malo va a ser tema pero me falta llegar acá Con los estudiantes que llegaron los profesores ¡Soyle! ¡Shh!